Te invitamos a realizar tu inscripción como proveedor en el nuevo sistema de contratación pública SECOP2, ya que esta es la nueva plataforma para la contratación. Ingresa a www.colombiacompra.gov.co e ingresa al SECOP2. En la pestaña de manuales y guías ingresa a formatos de proveedor y descarga los documentos, experiencia de proveedor y constancia de persona natural no obligada a llevar contabilidad. El formato de experiencia de proveedor, diligencialo digitalmente y guárdalo para más adelante. El formato de constancia de persona natural, descárgalo, imprímelo, diligencialo, escanealo y tenlo a la mano. Adicionalmente debes tener estos documentos en formato digital. Más adelante los vas a necesitar. Cédula de ciudadanía, libreta militar, RUT, RIT, Certificado de Antecedentes Judiciales, Antecedentes Personería, Antecedentes Procuraduría, Antecedentes Contraloría, Título Bachiller Técnico o Profesional, Título de Posgrado, Experiencias Certificados Laborales, Fotocopia Tarjeta Profesional, Certificado de Afiliación a Salud, Certificado de Afiliación a Pensión, Certificación Bancaria, Hojas de Vida de Función Pública del CIDEAP y Declaración Juramentada de Bienes del CIDEAP. Más adelante necesitarás estos archivos. Devuélvete a la página del SECOP 2 y dale clic en Registrarse en el SECOP 2 y llena los datos que salen a continuación. Es importante que sepas que el nombre de la entidad eres tú mismo. Dale clic en Continuar. Revisa el correo que registraste e ingresa al link que allí aparece. Una vez ingreses deberás llenar tus datos nuevamente y en el campo de NID diligencia tu número de cédula. Da clic en Validar de nuevo. Paso seguido, haz clic en Registrar entidad y llena los datos que allí aparecen. Selecciona en la casilla de tipo Proveedor. En Área de negocio de la entidad, selecciona Privado. En Tipo de organización, selecciona Persona natural colombiana. Clic en General formulario. Completa los datos solicitados. Los campos con asterisco son obligatorios. Selecciona No en la sección de Mi PYME. Y en Régimen tributario, selecciona Régimen simplificado. Continúa completando tu información. Cuando llegues a la parte inferior de la pantalla, encontrarás el mensaje Anexar documentos. En el renglón número uno, no debes adjuntar el RUB. En el segundo renglón, adjunta el documento Constancia Persona natural no obligada a llevar contabilidad que llenaste inicialmente. En el tercer renglón, adjunta el otro documento que también ya diligenciaste, formato de experiencia. En el cuarto renglón, anexa nuevamente el formato que adjuntaste en el número dos. Y en el quinto, adjunta tu cédula de ciudadanía. Haz clic en Finalizar. Para anexar los demás documentos necesarios para tu contratación, debes hacer clic en el ícono situado en la parte superior derecha y elegir Configuración Entidad Estatal o Proveedor. Después dirígete a la biblioteca de documentos. Una vez estés allí, selecciona Anexar documentos. Se abrirá una ventana adicional. Allí, da clic en Buscar documento, selecciona lo de tus archivos y haz clic en Anexar y luego en Cerrar. Si deseas editar o cambiar uno de estos documentos, haz clic sobre él y selecciona Editar. Allí lo puedes borrar para cargarlo nuevamente. Una vez subas todos estos documentos, estarás listo para iniciar un proceso de contratación.